Música Mejorar la calidad de vida de los vecinos de Maipú es una de las aristas importantes que tiene el programa Habitabilidad del Fondo Solidario e Inversión Social y que nuestra comuna busca motivar a las familias beneficiarias y potenciar las oportunidades de desarrollo de personas en situación más vulnerable. Bueno, la importancia es que se van a beneficiar 79 familias de la comuna de tres programas, vínculo, habitabilidad y en este momento de programa Familias, Seguridad y Oportunidades. Queremos en el fondo comprometer a las familias a fin de que durante el proceso ellos nos puedan apoyar en abrir sus casas a los maestros, en lograr de participar en algunos talleres que nosotros además sobre hábitos saludables las invitamos acá a la municipalidad. Sabemos que esto nos va a ayudar a hacer de Maipú una ciudad feliz. Partiendo de la premisa que la familia es el núcleo más importante de la sociedad y debemos cuidarla y potenciar día a día, es que la Unidad de Intervención Familiar a cargo de este programa realizará además un taller de hábitos saludables para potenciar el buen vivir. Un buen beneficio porque aparte que soy encargada sola de mis hijas y mis nietos, creo que es una gran posibilidad de estar mejor su espacio donde uno vive, su hogar acogedor. Que pudimos vivir mejor, se me está cayendo ya mi casa, entonces igual no tenía como recursos y harto me ha estado sirviendo en ese sentido de construcción nuevo y todo nuevo. Mejoras continuas para una comuna que quiere seguir creciendo al alero de vecinos contentos, comprometidos y en el cual el capital humano sea la base de una ciudad feliz. ¡Gracias!